Durante aproximadamente una hora ha durado la reunión entre el presidente Ollantumala y el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien ha llegado a nuestro país, como recordemos, para participar del octavo foro económico mundial para América Latina, donde además estarán presentes el emanatario de México, Enrique Peña Nieto, entre otras autoridades. Durante este foro que se realizará hasta el día de mañana, se anunciará que Panamá será la sede de esta versión para América Latina en el año 2014, lo que ha calificado el presidente Martinelli como muy importante y significativo para su país. El encuentro ha durado, como lo hemos mencionado, casi una hora en el Salón de Embajadores de Palacio de Gobierno. Nos vemos en batallas al canciller Rafael Roncagliolo y al ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martínot. En el marco de este foro, el presidente panameño sostendrá también reuniones bilaterales con el presidente del Foro Económico Mundial y además de otros representantes. La delegación panameña está conformada por el ministro de Asuntos del Canal, Roberto Roy, la ministra de Educación, Lucy Molinar, el ministro consejero, Larry Maduro y la secretaria de Asuntos Exteriores Económicos de la Presidencia, Cristil Goetzler. El señor presidente de la República de Panamá, a guardia de honor del regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la República de Perú, os despide. Es la escolta entonces, el regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto, quien de esta manera rinde honores al presidente del país centroamericano y lo despide de esta manera cordial y un saludo de manos por parte del presidente de la República, Ollanta Humala, quien lo ha acompañado hasta las escalinatas de Palacio de Gobierro. Va descendiendo entonces el presidente de Panamá, porque el día de hoy, ya en unos minutos más, estará también presente en la inauguración de este Foro Económico Mundial para América Latina, que por cierto será inaugurado por el presidente de la República, Ollanta Humala. Saluda el pabellón nacional y se traslada por la alfombra roja con dirección a su vehículo oficial que lo conducirá a este evento internacional que congrega a más de 600 líderes de todo el país. Por la tarde, según la agenda del jefe de Estado, se tendrá la visita también del presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien participa también de este foro internacional. Cabe mencionar que entre Perú y Panamá se ha suscrito un tratado de libre comercio en el año 2011, el 25 de mayo, pero que entró en vigencia el 1 de mayo del año 2012. Panamá es un socio comercial para el Perú y prueba de ello es que representa el 49% del intercambio comercial. Vamos a escuchar al presidente. ...una serie de temas con el Banco del Comercio. Y de acá ya nos vamos al foro. Muchas gracias. Bien, breves palabras entonces del presidente Ollanta Humala, quien ha señalado que se ha sostenido una serie de temas con el mandatario del país centroamericano y que en unos minutos más estará trasladando hacia el evento, a este foro económico mundial de América Latina en un reconocido hotel del distrito de San Isidro. Retornamos a Estudios Centrales. Gracias. Gracias. Gracias.